Hola que tal programadores y futuros programadores, hoy estamos grabando desde Mazamita, Jalisco. Anteriormente hicimos un video de cuáles son los lenguajes de programación mejor pagados en este 2021. Si no lo has visto, lo dejo en la descripción y si no, aquí está la tarjetita para que lo veas. Este video va a tratar sobre los lenguajes de programación más populares de este 2021. ¿Cuáles los ingenieros de software están estudiando más? Por si ya sabes algún lenguaje y te quieres cambiar, ¿cuáles son los más populares? Además de que si estás estudiando, ¿cuáles son esos populares que pueden estudiar? Bueno, mi nombre es Marco Pérez, soy ingeniero de software, esto es PNFOTS Technology. Quédate aquí y comencemos. Gracias a la continua evolución del mundo tecnológico, cada día se desarrollan nuevos dispositivos o se actualizan los ya existentes. Para que estos dispositivos funcionen, son necesarias aplicaciones, las cuales necesitan lenguajes de programación para lograr una buena comunicación hombre-máquina. A continuación, encontrarás cuáles son los 10 lenguajes de programación más populares de este 2021. Antes de ver cuáles son estos 10, pon en los comentarios cuál tú crees que es el número 1 y al final veremos si tenías razón. Vamos con el número 10. MATLAB. MATLAB es un lenguaje de programación orientado al cálculo matricial, implementación de algoritmos, visualización de datos y creación de interfaces de usuario. El MATLAB, Matrix Laboratory, por eso es MATLAB, es un lenguaje interactivo, basado en matrices que no requieren estar dimensionadas. Lo que facilita la representación de datos y funciones, por lo que genera un entorno sencillo y productivo para el desarrollo. Número 9. SWIFT. Este lenguaje multiplataforma de Apple fue creado en 2014 para desarrollar aplicaciones para iOS y Mac OS, con una sintaxis simple y concisa. Es un lenguaje compilado, con un rendimiento similar al de C++, por lo que brinda la productividad a los desarrolladores. Es excelente para diseñar aplicaciones, porque además ahora es de código abierto y tiene una comunidad de desarrollo muy grande. Número 8. OBJECTIVE-C. OBJECTIVE-C es un lenguaje de programación cimentado en C, orientado a objetos, para crear soluciones sencillas y flexibles a problemas de programación. Fue el lenguaje principal de Apple para crear aplicaciones en iOS y Mac OS, antes de Swift, pero aún es popular por la gran cantidad de aplicaciones desarrolladas con él. Número 7. R. R es un lenguaje de programación orientado a la estadística, muy utilizado en cálculo y análisis estadístico, así como la generación de gráficos estadísticos. Debido a este enfoque, el lenguaje R es muy usado en investigación científica y biomédica, matemáticas financieras, minería de datos, machine learning y data science. Número 6. C y C++. C++ es un lenguaje de programación creado como una extensión de C, para hacerlo orientado a objetos. Es capaz de compilar instrucciones, por lo que brinda acceso total al hardware, originando su amplio uso en base de datos, navegadores web y videojuego. Vamos por el número 5. PHP. Es un lenguaje de programación multipropósito que permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor, garantizando una excelente comunicación con la web. Esta capacidad comunicativa entre la web y el servidor produce el desarrollo de páginas web muy estables y con un excelente rendimiento. A través de PHP se han creado grandes aplicaciones, herramientas y plataformas como Facebook, Gmail, Wikipedia y WordPress. Antes de ir por los últimos 4 lenguajes de programación más populares de este 2021, les recomiendo también ver el video de cuáles son los lenguajes de programación que son mejor pagados y también cuáles son los más utilizados. Se los dejo en la descripción. Sigamos con el video. Número 4. Mi favorito. C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación muy versátil, creado por Microsoft, con características similares al lenguaje C, pero orientado a objetos. Es muy usado en la industria de los juegos, robótica, impresión 3D, internet de las cosas y desarrollo de aplicaciones web y móviles, así como también en el desarrollo de aplicaciones nativas para Microsoft, iOS y Android, como controladores y aplicaciones de escritorio. Entonces, si quieres ser parte del mundo de los videojuegos, debes aprender sí o sí el lenguaje de programación C Sharp. Ahora vamos por el que se lleva la medalla de bronce o el tercer lugar. Java Script. Otro lenguaje de programación orientado a objetos, como es interpretado, no necesita compilación, entonces los navegadores leen el código y ejecutan las acciones indicadas. Esta característica lo hace idóneo para crear páginas o aplicaciones web con elementos interactivos o más visuales, de ahí su relevancia en el desarrollo de videojuegos. La capacidad de ejecutarse desde el navegador lo hace el lenguaje más usado en el mundo, pues aunque un sitio web esté hecho en otro lenguaje, puede contener algo de desarrollo en Java Script. Vamos por el número 2. Java. Este lenguaje orientado a objetos funciona independientemente de la plataforma de hardware, entonces el código escrito en una máquina corre en otra, sin problemas, incluso si los sistemas operativos son diferentes. El código de Java funciona gracias a la máquina virtual de Java o Java Virtual Machine por las siglas CES. Su ámbito de aplicaciones es tan amplio que existe software desarrollado para puntos de venta, cajeros, automáticos, internet de las cosas, dispositivos móviles, aparte de páginas web con este lenguaje. Y vamos por el que se lleva la medalla de oro. Aplausos por favor para... Python. Python es el código abierto, es una sintaxe simple y sencilla de entender. Quizás el más fácil de este listado. Es idónea para iniciarse en el mundo de programación y es muy versátil, por lo que tiene múltiples áreas de aplicación, como inteligencia artificial, big data y desarrollo web. Ahora, si le atinaste al número 1, comenta, dale like. Espero les haya gustado cuáles son los lenguajes más populares de este 2021. Mi nombre es Marco Pérez, esto es PNFOT Technologies. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina